Bueno Rubén, buenas noches, gracias por esta participación y ya casi pronto, un año y medio en San Lorenzo, preguntarte por el primer análisis que podés hacer desde este año y medio donde si te sentís que te ganaste ya el respeto no sólo del mundo San Lorenzo sino del fútbol argentino que te mira de una manera muy importante como el garante de la estabilidad en San Lorenzo, ¿cómo te sentís vos en este momento tan particular del club, Rubén? Bueno, buenas noches para todos ustedes y para la gente que está escuchando el programa. Lo ven, tranquilo, contento, por ahora trabajando mucho, nos queda en esta recta final del año todavía muchos partidos por delante, estamos haciendo competencias, así que lo tomo con digamos con alegría, con tranquilidad y también con mucho deseo de seguir trabajando mucho para construir cada vez un mejor equipo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, estamos con Rubén Daninsúa en este programa tan especial donde se están replicando muchísimos programas en Twitter, en las redes sociales, todo el mundo participando de esta entrevista con el gallego Daninsúa, preguntando a los oyentes también. Javi Brancoli, buenas noches, tu pregunta para el técnico de San Lorenzo. Bueno, no sé si me podés ver el gallego, pero tengo una remera que lleva su rostro, así que este es un periodismo que va a ser un poco poco objetivo, ¿no? Somos de un programa que como todo San Lorenzo respalda mucho la gestión de gallego Daninsúa y gracias por atendernos. Preguntarte porque en general en los reportajes que te hacen todos te preguntan respecto a cuáles son las claves que llevaron a que un equipo que estaba navegando en las partes inferiores de la tabla hace un año y medio sea protagonista a partir de tu gestión. Rubén, ¿cuáles son las claves de San Lorenzo? ¿Qué considerás vos que fueron las claves para lograr este rendimiento tan parejo en un año y medio? Bueno, yo creo que una suma de factores, ¿no? Primero, ser claros desde el inicio. Nosotros apenas nos hicimos cargo, hablamos con el plantel y el primer mensaje que tratamos de que lleguen es que se arrancaba de cero. No mirábamos lo que había sucedido en el pasado. Vamos a buscar establecer una metodología de trabajo, ciertas normas de convivencia basadas en el sentido común y después mucho trabajo, mucho ensayo de todos los días para intentar que el equipo sea, con el correr del tiempo, los partidos y el trabajo cada vez un poco más competitivo. Primero tuvimos que armar el plantel, que no fue fácil. El primer día de entrenamiento fue el 19 de mayo del año anterior. El libro de pases en ese torneo se cerraba en la novena fecha. Y bueno, nosotros lo primero que tratamos de conocer puertas adentro del plantel, el día a día. Teníamos nada más que 11 entrenamientos para el inicio del campeonato. Y bueno, después ya lo que todo el mundo sabe, terminamos de armar el plantel con la llegada de Andrés Bombergar, que fue en la novena fecha. Anteriormente a eso se había incorporado Méndez, que era el único refuerzo que teníamos. Y después del partido con Boca, que eso fue la séptima fecha que se lesionó el chico James, tuvimos tres días para cubrir ese lugar y se incorporó Gastón Campi. Y bueno, a partir de ese momento, de a poco el equipo fue evolucionando, creciendo. Creo que tuvimos un muy buen cierre de temporada, el segundo semente del año pasado. Y bueno, esa levantada final nos permitió clasificar en la última fecha a la Copa Sudamericana. A partir de ahí, buscamos que en el reinicio del trabajo, fueron los primeros días de enero, que sea una prolongación del segundo semestre del año pasado. Y bueno, esa fue la idea. Pudimos hacer una pretemporada, cosa que no habíamos hecho porque no había tiempo en el semestre anterior. Pudimos hacer, creo que jugamos cinco partidos amistosos. Y llegamos al inicio del torneo con un grado de relación que no habíamos tenido en el semestre pasado. Bueno, creo que el equipo hizo un muy buen torneo. Terminamos, mejoramos la posición del año pasado, que habíamos terminado entre los seis primeros, terminamos entre los tres mejores. Estuvimos ahí peleando cabeza a cabeza hasta el final con con los dos equipos que tuvieron arriba nuestro, que fueron talleres de Univer, y dándole mucha importancia también a la Copa Sudamericana y a la Copa Argentina. Así que, creo que esa es más o menos la idea del plan de trabajo, potenciar a los jóvenes, instalar una cultura de trabajo y de profesionalismo. Por eso tendremos un muy buen plantel en ese aspecto, de los mejores que nos ha tocado dirigir en el plan humano y en el profesional. Así que, bueno, creo que estamos en el camino correcto, pero hay que seguir evolucionando y creciendo, ser cada vez más competitivos. Rubén, muchas salidas en el club, muchas salidas en el plantel en cuanto a futbolistas y pocas incorporaciones. Ya sé que te preguntan todo el tiempo de esto, cómo te llevas con este tema, pero qué tenés para decir, Rubén? Bueno, sí, cuando terminó el segundo semestre del 2022, ahí, bueno, se retiró Ortigosa, se retiró Torrico, en el tránsito semestre del 2022, el club había transmitido a Fernández Mercado, y, bueno, pues, se fue, no se pudo acordar con Méndez, y, bueno, sí, poco jugador. Gattoni, el tema Gattoni, sí. Bueno, Gattoni, él siguió seis meses más, ¿no? Pero, bueno, buscamos siempre, en mi punto de vista, siempre es más importante la calidad que la cantidad. Bueno, solamente en el mes de enero vinieron Rafa Pérez, Sánchez y Altamirano. Y, bueno, el equipo seguimos potenciando a los jóvenes jóvenes, y terminamos entre los tres primeros. Y ahora, para este segundo semestre del año, más o menos lo mismo. Y, bueno, no, por un tema presupuestario, todos saben que, como yo lo hice público, yo había hablado con Galván, con Brian Aleman, con Oscar Romero, y con Prato. Sí, sí. Un tema económico, no se pudo incorporar a ninguno de ellos, que era la forma de completar los lugares que habían quedado pendientes. Bueno, llegaron Federico, Girotti, Auque, y Ramírez. Y, bueno, ese es el plantel que tenemos para el segundo semestre. Mientras tanto, los jugadores que les joven, siete u ocho, que ya jugaron bastantes partidos en primera, que el año anterior tenían siete, cinco, seis partidos, ahora ya tienen cuarenta y cinco, cincuenta, algunos han llegado hasta sesenta partidos. Entonces, cada vez que toman más y mejores decisiones, acostumbrados a jugar en un club grande con la presión que tiene la camiseta de San Lorenzo, a jugar de local con el estadio, de nuevo, a zómetro, siempre a respeto público. Así que, bueno, esperemos tener un nuevo semestre, si es posible, mejor que el anterior. Sí. Hermancito Sanz. Bueno, antes que nada, Rubén, saludarte y agradecerte por esta noche charlar con nosotros acá en Bodomí. Te hago la primera en una continuidad, un poco lo que te decía Beto, ¿no? Quizás se escuchaba en los micrófonos que vos pedías ese marcador central que finalmente no llegó, el volante central. Digo, casi sabiendo que ahora ya es imposible meternos en el plano de incorporaciones. Masino, Sabela, Hauch y el Toto Medina pueden ser esos jugadores que se sumen y te den esas variantes que no te pueden dar algunos refuerzos que no llegaron, Rubén. Se cortó un poquito, me repetíme los cuatro nombres, que no se escucha bien. Te decía si Masino, Toto Medina, Sabela, por ejemplo, y Hauch, que el otro día fue titular en el Amistoso, pueden ser esos refuerzos que quizás no llegaron y son chicos que, bueno, están pidiendo pista en el plantel. Bueno, en el caso de Medina y Hauch, ellos lo están entrenando con el equipo de primera hace un periodo de tiempo ya. Y sí, tenemos confianza en ellos. El chico Medina debutó, entró un ratito en el partido contra Belgrano. Bueno, todavía recién lleva, creo que en total, un mes y medio entrenando con nosotros. Hauch se recuperó de una serie de lesiones que había tenido. La verdad que estuvieron muy bien. Creo que si así no va a ser muy útil, muy importante. Es un jugador formado en la división de menores del club. Había tenido una mala racha ahí de lesiones. Yo estuve conversando hace un par de semanas y la verdad que me encantó escuchar algunas cosas que me dijo. Él está muy ilusionado. Y nosotros estuvimos mucho más maduros que el año pasado, con otra fortaleza física. sigue manteniendo su misma virtud, la velocidad, la técnica, el remate. Pero ahora está mucho más maduro, así que confiamos mucho en él. El otro día, el partido que hicimos a puertas cerradas, jugó para el equipo titular. Y la verdad que lo hizo muy bien. Así que, bueno, tenemos confianza no solo en ellos dos, sino en... Creo que en total, entre 17 y 18 jugadores formados en la división de menores del club. Ya de ellos, diría, nueve o diez ya han jugado en primera. Algunos muy pocos todavía, como el caso de Matías Hernández, que ha jugado poco. Medina mismo. Pero bueno, hay otros que ya tienen otros roces. Bueno, el caso de G.A. y Luján. Irala, Perruzzi, Barrio, Leguizamón. Que ellos ya tienen más experiencia, han jugado partidos importantes, ya han jugado a nivel internacional, por primera vez en su carrera. Se viene atrás de ellos una carrera muy interesante. Así que yo creo que en ese aspecto Sanonesio tiene un muy buen patrimonio en la actualidad y un muy buen futuro en el aspecto deportivo. Y todos los jugadores que se formen en el club y que se destaquen van a tener un lugar que corresponda. En el caso puntual, y con esto termino la respuesta de Hauch. Entonces, ya tenemos confianza, ha madurado mucho. El otro día yo hablé bastante con él y me gustó mucho escuchar algunas cosas. Lo voy a hacer público porque creo que habla también de él. Él me dijo que él había debutado hace tres o cuatro años, después estuvo mucho tiempo sin jugar. Entonces estaba medio enojado y creía que todo el mundo estaba equivocado y que la razón la tenía él. Y ahora se dio cuenta que era al revés. Y me encantó escuchar eso y eso habla de él, de un síntoma de madurez. Tiene excelentes condiciones y tenemos muchísima fe en lo que él pueda hacer de cara al futuro. ¿Con Martegani no fue tan así en cuanto a autocrítica, Rubén, en el tema del chico? No, no, yo... Agustín es... Yo estuve en una ordenación cordial. Yo creo que era para mí, desde mi humilde punto de vista, era un jugador que todavía estaba en un proceso de formación. Pero bueno, decidió aceptar una oferta, como dije en su momento, para jugar en la carrera. Y lo único que hice yo es decir, a mi suerte, creo que es lo que hago con cualquier jugador que tenga alguna oportunidad. Él se quejó de la continuidad, que vos no le dabas continuidad, pero bueno. La verdad que no lo escuché, sí, dijo eso. No me apetece eso. Sí. Querido Walter Sanabria. Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches. Ante todo, como hinchas, primero agradecerte por haber levantado a este San Lorenzo que estaba en el piso. Y yo creo, por lo menos desde mi humilde opinión, perdón, que lo has hecho así, lo has puesto de pie de nuevo. Y después te pregunto, yendo un poquito al partido que se viene con Racing, ¿ya pensaste en quién puede llegar a ser el replacante de Vareiro? ¿Y cómo está Barrios? Bueno, en el caso de Barrios, él está bien. Trabajó durante esta semana. Me dijo el médico que a partir de mañana seguramente se va a sumar al grupo. Él había tenido una contrasurgo, no había tenido una lesión muscular. Pero bueno, se le había puesto duro el músculo, eso no le permitía tener la soltura que normalmente tiene. Y más teniendo en cuenta sus características naturales, que es un juego rápido, que gira, que frena, que engancha. Y bueno, por eso preferimos no arriesgarlo en el último partido. Y sí, seguramente la idea es que llegue en plenitud al partido con Racing. En cuanto a, sabemos que van a estar expulsados Vareiro y Sánchez. Bueno, en el lugar de Vareiro seguramente ese lugar lo va a ocupar Girotti. Y bueno, todavía tenemos una semana para preparar el partido. Pero no va a haber demasiadas variantes en cuanto a la formación del equipo que viene jugando normalmente, ¿no? Sí, bueno, estamos con Rubén Darín Suba, voz inconfundible del mundo San Lorenzo. Rubén, a Cristian Zapata se le tardó en encontrar estabilidad en San Lorenzo en su momento. Después fue más que aprobada la actuación del colombiano. A Carlos Sánchez, a la Roca Sánchez, le está costando. Hay cierta reprobación de una parte del público. Vos lo hablás con él, es un tipo de experiencia, obviamente. Pero, ¿cómo estás viendo el paso de Carlitos Sánchez por San Lorenzo? Bueno, lo mismo cualquier jugador colombiano. A la mayoría de los jugadores colombianos siempre les cuesta un semestre o a veces algo más. Acostumbrarse al ritmo y al fútbol argentino, a la agresividad física, al rigor táctico. Pero, bueno, está en un proceso en ese camino, como bien lo marcaba. Lo mismo le pasó a Cristian Zapata, yo lo hablé en su momento con él. Es un jugador muy importante y esperemos que con Sánchez pueda suceder algo similar, ¿no? Sí. Rubén, bueno, Ramiro Brignoli es el alma mater de Delta Medios de esta transmisión. Te va a hacer una pregunta. Ramiro, buenas noches, dale. Buenas noches, Rubén. Primero, muchas gracias por darnos la nota. Y mi pregunta es, ¿qué expectativa tenés con la Copa Argentina? Porque, bueno, San Lorenzo es el gran favorito en esta llave contra San Martín de San Juan, que es la sorpresa de esta Copa Argentina. ¿Y cómo hacés para preparar a los jugadores? Porque, bueno, muchas veces cuando el equipo es favorito le pasó a Argentinos Juniors, después quedó eliminado. Entonces, ¿cómo hacés? Primero, ¿qué expectativas tenés con esta Copa Argentina? Y segundo, ¿cómo hacés para preparar a los jugadores como para que bajen esa ansiedad de favoritismo? Bueno, nosotros le hemos dado mucha importancia a la Copa, no es de entrada. De hecho, siempre jugamos con el equipo titular. Ya por suerte, hemos soltado algunos octavos, estamos en cuartos de finales. Y, bueno, esta Copa es muy difícil, ustedes la ven todos los años. En esta misma temporada, muchos equipos del ascenso han dejado en el camino equipo de primera, esta tarde Boca acaba de pasar por penales. Como bien marcaba la semana anterior, San Martín de San Juan eliminó a Argentinos Juniors. Y así podemos marcar una multiplicidad de ejemplos, ¿no? Así que, bueno, nosotros lo tomamos con la seriedad que corresponda. Y no hay partidos fáciles, eso lo tenemos muy claro. Nosotros todavía no está la fecha de cuándo nos vamos a enfrentar a San Martín de San Juan. Pero no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que vamos a tener un rival en frente muy difícil. Acaba de caer en camino Argentinos Juniors, que estaba entre los hipotéticos candidatos a llegar a la final. O algo a la parte final de este torneo. Y nosotros lo vamos a tomar con la seriedad que corresponda. Como lo hemos hecho siempre hasta el momento. Preparar el partido, llegar en plenitud. Jugarlo al límite. Y, bueno, este es un torneo que San Lorenzo nunca ha podido ganar hasta el momento. Y nuestras expectativas son altas. Esa es la realidad. Bueno, vamos a estar unos minutos más con Rubén Darío Unzúa. Agradecerle nuevamente este contacto con Vuedo en mí. ¿Viste Chacarita-Ferro? Porque vos ves todo fútbol, Rubén. ¿Viste algo de Chacarita con Ferro o no? No, no. Hoy a la tarde no. Estuve descansando, paseando con mi familia. Vi el resultado, pero no vi el desarrollo del partido, ¿no? Sí, no, porque yo, las veces que hablamos, y muchísimas veces antes de que seas técnico nuevamente de San Lorenzo, hablábamos del tema de Alexander Díaz, ¿te acordás? A vos te gustaba mucho. ¿Sigue siendo parte de tu pensamiento, de formarlo? ¿Cuál fue el proceso de Alexander Díaz como y hasta ahora, Rubén? Bueno, cuando yo me hice cargo del equipo el año pasado, estaba prestado en Arsenal. Después estuvo con nosotros en la pretemporada, pero no había muchos pasos para que tengan continuidad. Y él se fue, en este caso, para Ferro. Y bueno, es el lugar en este momento donde nosotros tenemos algunos jugadores jóvenes, como en el caso de Perea, Matías Hernández. ¿Pero seguís confiando en él? ¿Seguís teniendo fe en el pibe? Yo creo que es muy importante, viste, a veces el jugador joven puede, a veces crece rápido, a veces demora más tiempo. El fútbol, viste, no es una ciencia exacta. No, es verdad. Los tiempos no son precisos. Ahora también es cierto que siempre incluo, no me refiero a este caso a punto a la vida, pero cuando prestas jugadores, la idea es que esos jugadores tengan continuidad y les sirva de experiencia cara al futuro. Después a veces se da y no se da. Hubo muchos jugadores, por lo que hemos ido monitoreando, que Sanonso lo prestó a otros clubes y no tuvieron continuidad o no tuvieron posibilidad de sumar una gran cantidad de partidos que les permita desarrollarse, ¿no? Pero bueno, eso es lo real que se corren también. Lo importante es tener recambio. En ese lugar nosotros tenemos un jugador como Matías Hernández, que tiene 17 años y tenemos mucha confianza en él. Otro delantero, caso Agustín, Houch, Goyeneche, que también es un jugador joven. Perea es un jugador joven, tiene 20 años. Así que bueno, esos son quienes tienen momentáneamente la prioridad en estos momentos. Rubén, levantando la inhibición, ¿tenés fe que se pueda traer un marcado central? Y bueno, hay que esperar que eso suceda, ¿no? Bueno, como yo lo hice en público, en forma de reiterar sus oportunidades, la idea nuestra sí era como prioridad traer un marcador central para cubrir el lugar que dejó vacante Gatoni. Bueno, hubo una negociación muy larga, que no se pudo terminar con Jonathan Galván. Fue una negociación compleja porque él estaba préstamo en Racing. Hubo que negociar con Racing, después hubo que negociar con el jugador. Después hubo que negociar también con Argentinos Unidos, que era el dueño de su pase. Y no se pudo llegar a un final feliz. Una vez cerrado ese tema, después el tema este de las inhibiciones que han caído, bueno, no sé en qué tiempo eso se solucionará. Y en caso de que se solucione y que haya la posibilidad de hacer una incorporación o su pase en ese lugar, seguramente que es un marcador central para cubrir el lugar que dejó vacante Gatoni. Javi, Brancoli. Rubén, la pregunta podría quedar lejos, no en el tiempo, pero te quiero preguntar, porque cuando vos llegaste, tomaste y definiste un esquema de juego con esos tres centrales que al principio fue muy criticado, ¿no? Te pregunto, ¿vos encontraste los intérpretes para este dibujo que prácticamente no cambiaste nunca? ¿O son los jugadores que tuvieron que adaptarse a este planteo de juego que venís haciendo? ¿Por dónde empezaste para encontrar esta clave y en un esquema tan definido que ya podemos decir que todo el mundo sabe a qué juega San Lorenzo, ¿no? Algo que no es tan fácil de lograr. ¿Encontraste los intérpretes o los jugadores aprendieron tu esquema un poco y un poco? ¿Cómo se construyó este San Lorenzo de Rubén Darín y Sudá? Bueno, yo creo que fue una suma de ambos factores. Esencialmente yo creo que primero está la característica del jugador, ¿no? Y el sistema es secundario. Yo creo que los sistemas siempre se tienen que adaptar a las características naturales de la individualidad. Y bueno, eso es lo que hemos buscado, ¿no? Tenerse tres marcadores centrales que nos puedan dar una fortaleza defensiva. Que eso nos permita tener laterales que pasen al ataque, jugar con tres delanteros. Ningún sistema te garantiza el éxito porque si no todos los equipos jugarían de la misma manera. Pero yo creo que el equipo lo ha hecho bien en ese aspecto. Sucedió, bueno, eso es circunstancial, ¿no? Que después de no sé cuántos años se batieron el récord de tener la vallivita como local. Que eso a veces siempre es importante, pero no es definitivo ni decisivo. Pero bueno, se adaptaron bien los jugadores. Hemos sido bastante, digamos, eficaces en ese aspecto. Y sí, volviendo al origen de la pregunta, yo creo que primero siempre está la característica individual. Después tenemos jugadores inteligentes que se adaptaron rápido. Y bueno, yo creo que eso nos permitió ir creciendo en el funcionamiento. Tener una localidad muy fuerte. Ganaron también muchos visitantes. Y bueno, después con el tiempo. Si en algún momento necesitamos cubrir el ancho de la cancha con cuatro en defensa. Lo hemos hecho poco. Y las veces que lo hicimos no tuvimos mayores dificultades. Sí. Rubén, ¿se notó más? No sé si coincidís o no. Más posesión en esta parte del torneo. A San Lorenzo más posesión del balón. Mayor tenencia. No sé si crees que Maroni le dio esa posibilidad a San Lorenzo de tener más fútbol. ¿Cómo evaluás ese proceso? No, claro, por supuesto. Al tener un volante de marca y un volante mixto. Que tenga técnica. Obviamente que eso te da una mayor posesión de pelota en campo rival. Eso nosotros lo teníamos el año pasado cuando fue a Bortigosa. Que era quien nos daba manejo de pelota, posición en campo rival. Decisión para acertar en los pases que le hagan daño al rival. Y bueno, ahora por suerte Gonzalo lo está haciendo muy bien. Sí, obviamente las características son siempre lo que genera un valor agregado. Entonces cuando el equipo puede convivir dentro de la cancha con Barrio y con Maroni, por las características naturales de ellos, nos da una mayor posesión de pelota. Después hubo otros partidos que nosotros jugamos con tres delanteros y barrios detrás de ellos. Ahí quizás teníamos menos posición de pelota, pero hubo partidos que fuimos muy profundos. Eso no dio capacidad para concretar. Por ejemplo, el año pasado, un partido jugador, recuerdo, en Junín, con Sarmiento. Ganamos 4-2. Después la última fecha con los dos civis también jugamos de esa manera. Ganamos 3-0. Eso depende de las características de los jugadores. Ahora se está terminando de poner bien físicamente Gastón Radírez, que es un jugador de ese tenor, digamos. Tiene muy buena técnica, muy buena precisión. Le pega muy bien a la pelota. Todavía no está en plenitud, pero ha ido mejorando mucho. Ya jugó algunos minutos acá contra Belgrano. Jugó el otro día un rato en Santa Fe. Estas dos semanas le vino muy bien. El otro día jugó todos los dos tiempos en el partido que hicimos a puerta cerrada frente a Barracas. Que es un jugador de esa característica. Así parecido a Martegani, el zurdo maneja bien la pelota. Y bueno, cuando vos tenés jugadores de esa característica, eso te mejora la posesión de pelota. A veces puede ser que tenga influencia y a veces no. Hay partidos que un equipo puede tener una posesión alta y no tener profundidad. En contrapartida, vos puede tener mucha menos posesión de pelota que el rival, pero si tenés eficacia y delanteros que concreten, termina ganando el partido o haciendo de la eficacia algo mucho más importante que la posesión. La suma de ambos factores es el ideal. Sí, 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 sí. Estamos con Rubén Darío. Un par de preguntas más. Agradecerte otra vez nuevamente, Rubén. Y da la sensación de que el equipo encontró la dinámica de a qué juega San Lorenzo, porque se lo nota en esa eficacia. San Lorenzo cuando pasa a mitad de cancha sabe cuál es el objetivo. Como muy rápido el equipo, muy rápido. Bueno, sí, nosotros tenemos que jugar esa característica. La mayoría de los partidos, todos los partidos, digamos, jugamos con tres jugadores de ataque, a veces tres delanteros, a veces dos delanteros y un volante muy ofensivo, como Barrio. A veces con Maroni. Y de los dos volantes, muchas veces hemos jugado con dos volantes internos, o un volante de marca y un otro manejo, como lo está haciendo Maroni. Y sí, nosotros sí lo que buscamos queda los tres de arriba. Se sume a un volante interno y luego laterales, que son ofensivos, como Braida y Giai, ¿no? Bueno, a medida que uno se va conociendo, ensayo, el trabajo, la competencia, yo creo que el equipo ha crecido mucho en todo este tiempo, pero tenemos que seguir evolucionando, teniendo cada vez mayor certeza. Estamos conformes hasta el momento, pero con mucha gana de seguir trabajando para seguir creciendo. La última tanda de preguntas, Walter Zanabria. Bueno, te llevo de nuevo a la pregunta de antes que te comenté sobre la ausencia de Barreiro. Me dijiste Federico Girotti. ¿Puede ser que en la otra, en el extremo derecho, se puede llegar a debutar, va a debutar, a jugar el gringo Hauch? ¿O Hauchiro, pensás así? Bueno, tenemos que, en caso que esté bien Barrios, va a jugar obviamente Barrios. Seguramente Girotti es del lugar de Adam, de Barreiro. Y Maroni como volante central con Elías. Y ese lugar después lo vamos a ocupar o con Deizamón, Haucho o Auqui. Tenemos tú unas semanas para decidirlo, pero no vas a ir de ahí, ¿no? Correcto. ¿A Leizamón cómo lo conceptualizás, Rubén? Como un jugador de qué características, ya sabemos que es rápido. Algunos le critican que, bueno, si no estaría ya en Europa, la terminación de la jugada. Pero, ¿está trabajando el pibe eso? ¿Cómo lo ves de la evolución de Leizamón? No, para mí es un jugador que a mí siempre me gustó. Yo, de principio, apenas me hice cargo del equipo y lo oí, jugar, entrenar, ha sido muy importante. En el torneo pasado, en este, en la Copa Argentina, es un jugador joven que todavía va a seguir madurando, va a seguir creciendo. Pero no hay muchos jugadores de eso en el fútbol argentino, con esa velocidad, con ese equilibrio. Por supuesto que tiene que ir evolucionando, madurando, pero ha hecho goles, ha hecho hacer muchos goles por su velocidad. Es un jugador muy comprometido, con y sin pelota. Aparte es un jugador valiente, juega igual de local, de visitante. A mí yo le tengo muchísima confianza. Todavía es un jugador joven, que va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo y cuento con él desde el primer día. A mí me gusta mucho, me gusta como jugador, me gusta como persona, como profesional. Es un jugador que tiene la cabeza fuerte. Es un jugador a la medida de lo que necesita San Lorenzo de un pibe joven. Con muchas ganas, ha demostrado momentos difíciles, ha jugado clásicos, con Boca, con Huracán, con Racing, con River, de local, de visitante. Ha jugado a nivel internacional y siempre ha tenido buenas respuestas. Le tocó oír un episodio triste. Hay muchas cosas que uno tiene que valorar, ¿no? Lo que estamos adentro para que después sea valorado afuera. Bueno, estamos haciendo la pretemporada en Montevideo y la desgracia es perder a un familiar muy querido, a su padre. Y le pido, yo lo liberé para venir a Buenos Aires. Me dijo que la mamá le había dicho que se quede, se quedó en la pretemporada. Al otro día lo puse un rato en un partido amistoso. Así que yo creo que ese tipo de conductas hay que darle muchísimo valor. Porque lo que nosotros buscamos es que los jugadores jóvenes formados en la visión menor del club, que tengan un gran sentido de pertenencia, que tengan un gran valor al cual en el que está, y que cuando jueguen no les pese la responsabilidad o la presión de jugar con 40, 45, 50 mil personas, o sea, juegan en el nuevo basómetro o en el equipo más visitante. Yo creo que eso, Isamón, Guzmán, Guzmán, Mario Gatón, Iperruz, Iralda, Gastón Hernández, lo han hecho cada vez que le ha tocado jugar. Vos ves muchas inferiores, mucho se dice a los chicos demasiado, los analizás, los ves, ves los partidos de cuarta, de quinta, de reserva. O sea, ¿qué futuro estás viendo ahí, fundamentalmente en el tema marcador central? Bueno, sí, nosotros todo el tiempo monitoreamos todo lo que sucede, en reserva, en inferiores, hablo permanentemente con Pipi, con Fernando, Verón. Y sí, todo el tiempo estamos siguiendo la evolución de los jugadores jóvenes para tener certeza de cara al futuro. Me olvidaba decir también, ya está plenamente recuperado, ya está saliendo en el banco, está haciendo fútbol con normalidad. Jeremia, Jane, que es un jugador de 19 años, muy joven, con excelente futuro. Así que en ese aspecto hay un, digamos, hay un buen presente y un mejor futuro. Gastón Hernández, Jeremia, Jane, Luján, así que hay muy buenos marcadores centrales jóvenes con, vuelvo a reiterar, un buen presente y yo creo un mejor futuro. Últimas preguntas y agradecerte, Rubén. ¿Hermán Sanz? ¿Hermán Sanz? Sí, Ramiro. Bueno, Rubén, yo te quería preguntar, hacerte una pregunta cortita. ¿Estás hablando con la dirigencia, la renovación de tu contrato? No, por el momento no, estamos muy focalizados en el día a día. Ya habrá tiempo para hablar sobre ese tema. Nosotros tenemos la cabeza puesta mucho en la competencia. Estamos pensando en el partido del fin de semana. Todavía no tenemos la fecha del partido de la Copa Argentina. Sí, me dio una charla así, digamos, medio informal. La dirigencia me hizo saber que quería que nosotros renovemos. El club nos ofrecía una renovación del contrato, pero bueno, lo dejamos para más adelante. Ya habrá tiempo para hablar de ese tema. Nosotros tenemos puesta el cuerpo técnico, hoy la cabeza, muy en el día a día, tratando que no se capen ningún detalle. Y después, en el futuro, ya habrá tiempo para conversar sobre ese tema. ¿Hermán Sanz? ¿Holás estás? Sí, sí, perdón, se me había desconectado. Bueno, Rubén, quiero meterme en la polémica del tema Girotti, ¿no? Porque por ahí la gente ve en Girotti algo parecido a lo que hacía Bombergar. Algunos hablan de que Bombergar jugaba de 8. Bueno, yo he analizado algunos movimientos de Bombergar y claramente es delantero por derecha con una situación de retroceso, ¿no? Con Girotti en el primer partido que jugó veíamos algo similar a lo que hacía Bombergar en el tema de poder retroceder y ayudar en los corrimientos también en la parte defensiva, ¿no? Y en la última presentación de Girotti lo vimos más como doble 9 con algunos corrimientos que permitían que, por ejemplo, la subida de Geyla tapara Jalil Elías. Bueno, ¿qué es lo que buscás de Girotti y qué vamos a ver, ¿no? En este Girotti, un jugador parecido funcionalmente a Bombergar o ya más como doble 9 con Vareiro. Pues yo creo que él puede ocupar ambas posiciones, ¿no? Bueno, él tiene, creo yo, comparado con Andrés, con Bombergar, es un delantero con más juego interno. Andrés sí tenía quizás a veces más facilidad de parir por el costado. Pero sí, para mí es un juego muy interesante. A mí me gustaba ya de que arrancó River. Y es así que convivan con Adam, con Bareiro, moviéndose por todo el frente de ataque. Después, obviamente, las obligaciones. Cuando un equipo no tiene la pelota, presionan al campo rival, a los defensores, a los marcadores centrales, a los laterales. Que es lo que te exige el fútbol de hoy en día. Pero yo creo que, comparado uno u otro, Federico, es que es un mejor juego interno, digamos, detrás de Vareiro por el medio, como en el gol frente a Belgrano. Y Andrés tenía características, digamos, más esforzadas en el costado. Ahora, si ustedes me dicen a mí, si podemos conseguir la misma influencia en la definición que tuvo Andrés, digamos, te creemos conformes, ¿no? Porque en una temporada que jugó junto Vareiro con Bombergar, entre los dos hicieron 25 goles. Así que, bueno, teniendo en cuenta, recién llevaba un mes, Federico, pero cada vez se entiende mejor con Adam. Y ojalá que tenga el mismo rendimiento y la misma eficacia para convertir que tuvo Andrés. Tenemos mucha confianza en él. A mí es un delantero muy interesante. Y de a poquito va a ir llegando a su mejor nivel, creo yo. Bárbaro. Raman, para ir despidiendo a Rubén, los saludos de YouTube, de la gente. Sí, Rubén, bueno, nosotros salimos en vivo por YouTube y, bueno, acá la gente, acá te manda muchos saludos, muchos elogios. Te leo algunos para no leerte todos. Emilio Camuche, eternamente, gracias Gallego por transmitir ese salvencismo que llevas desde la cuna. Bueno, acá es Emilio Camuche y dice, a estar atentos al árbitro para el sábado. Porque, bueno, fue bastante polémico el árbitro, el partido contra Unión. Carlos Jackin, el gallego, sabe todo de San Lorenzo. Nicolás Mamarella, vamos Gallego. Y, bueno, son todos así mensajes de muchos elogios para Rubén Insuga. Fernando Goya, gracias Gallego. Carlos Jackin, gracias totales Gallegos. Son los más importantes que nos pasó en los últimos años. Sandra Madeira, qué grande el gallego. Y, bueno, son un montón de mensajes así de elogios y saludando a Rubén Darío Insuga. Bueno, Rubén, ahí ves el amor de la gente de San Lorenzo, que vos lo verás todo el tiempo en la calle, en la cancha también. Y te imaginás muchos años, Rubén, en San Lorenzo, más allá de las elecciones. ¿Cuál es tu deseo? ¿Me vas a decir, en este fútbol argentino no se puede planificar nada? Bueno, coincido con lo que vos acabas de decir, esta es una profesión de riesgo. No son de, digamos que uno no puede tener, o estar demasiado tranquilo porque es peligroso. Hay que estar atento, trabajando mucho, viste, los clubes grandes, residencias altas. Estamos contentos, por supuesto, hasta el momento, no 100% conformes, porque yo creo que uno tiene que estar 100% conforme una vez que ganás algún título. Yo creo que tenemos deseos seguir progresando, trabajar con humildad, con sacrificio. Creo que hay una muy buena química entre el equipo y el público. Eso nos ha permitido tener una localía muy fuerte. Tenemos que seguir en esa línea. Y bueno, tenemos dos torneos por delante ahora. En uno ya estamos en cuarto de final, ya sabemos quién es nuestro rival. Y en la Copa de la Liga hemos tenido, digamos, un arranque relativamente aceptable. El objetivo es estar entre los primeros cuatro. Todos sabemos que hay dos zonas. Y los cuatro primeros son los que van a luchar por lo máximo y esperemos estar ahí. Eso es nuestra idea, nuestra intención. Creo que tenemos un buen plantel, jugadores jóvenes, interesantes, con hambre. El equipo está de a poco cada vez un poco, algo más consolidado, digamos. Pero tenemos que seguir evolucionando, creciendo. Y ya pensar en el partido del fin de semana que vamos a tener de enfrente un rival muy duro, ¿no? Sí, sí. Ahí ya te estaba por despedir. Estaba pensando en la Copa Argentina. ¿Te gusta el formato del torneo? Es muy parejo, ¿no? Entre todos. ¿Vos te referís a la Copa Argentina? A la Copa Argentina, sí. Sí, bueno, es un torneo muy difícil. Yo creo que la Copa Argentina no hace ni más ni menos que marcar la competitividad que hay en el fútbol argentino. O el partido es equipo de primera, con el equipo Nacional B, o con el equipo Primera B, o con el equipo interior. Y casi no hay diferencia ni en el desarrollo del trámite del partido, y mucho menos en los resultados. Eso viene sucediendo ya hace muchísimo tiempo. De hecho, el actual campeón de la Copa Argentina está jugando en el Nacional B. O sea, no hay que ir demasiado hacia atrás para darse cuenta. Por eso todos los rivales son difíciles. Hoy Boca iba ganando por la buena diferencia y terminó, creo que era una definición por penales. Quedó afuera River, quedó afuera Argentinos Union. Es un torneo muy difícil, muy complicado. Bueno, nosotros estamos dando mucha pelea, por eso le dimos importancia desde el inicio. Y así va a seguir siendo, ¿no? Todavía no tenemos la fecha, pero sí ya sabemos quién es nuestro rival. Y por supuesto sabemos todas las seguidas que vamos a tener que dar ese partido. Es un juego, ¿no, Rubén, para despedirte? Pero, ¿se puede dar una final Huracán-San Lorenzo o Boca-San Lorenzo? Bueno, eso todavía falta mucho, ¿no? Nosotros, por la zona que vamos, está del otro lado Defensa-Chaco Forever. Nosotros con San Martín-San Juan, ¿no? Por el otro sector viene Huracán-Boca-San Lorenzo o Boca-San Lorenzo, estudiando La Plata. O sea, va a ser duro. Pero bueno, nosotros tenemos que ir con calma, viendo nuestro próximo objetivo. Y como dije anteriormente, vamos a pelear por lo máximo.